Estamos con el llamado ingreso a soldados voluntarios para lo que sería Fuerza Aérea en Resistencia, Base Aérea Militar Resistencia. La idea es que tengan un título secundario de formación técnica, o sea que salen de escuelas técnicas, porque lo que se pide específicamente en ese tipo de ingresos es técnico en comunicaciones, telecomunicaciones, informáticos. Y el otro tipo de ingreso es para oficios. Entonces, en la parte de oficio lo que se pide es que tengan algún certificado, ya sea que avale su oficio, ya sea plomería, carpintería, electricidad, que es lo que estamos orientando ahora, cocineros, pero con un certificado que avale su oficio. ¿Con este ingreso qué destino laboral tendrían? Bueno, pueden ser estos hombres o mujeres que ingresen, van a ser principalmente soldados voluntarios, o sea que van a tener actividades militares también. Eso es importante destacar porque por ahí vienen por su oficio, que por supuesto lo van a hacer, o por su tecnicatura, pero también tienen un grado militar, hacen cosas de la vida militar, prenden acá, digamos. Entonces, básicamente lo que estamos buscando es esa orientación porque necesitamos gente que también tenga estos requisitos. Lo que estamos pidiendo como requisitos también es que tengan entre 18 y 24 años de edad cumplidos, que sean solteros o solteras, pueden tener familiares a cargo, no tener antecedentes penales o contravencionales, bueno, tener su certificado y aparte cumplir con ciertos requisitos sanitarios que nosotros hacemos un psicofísico acá. Cumpliendo con todo eso, ingresarían, tenemos un cupo por supuesto, y tienen una serie, un tiempo de instrucción que es de instrucción militar. Después van a trabajar, van a tener una salida laboral que es acá en la base aérea militar resistencia.